Por la tarde hemos vivido las últimas horas de la soca de Durango. Un día más nos hemos encontrado el Andaco Gunea lleno de gente. Ba, etorri gana, ba, hoy liburu batzuk, ba, merkeo, ba, zeuden, ba, erosteko. Erosteko, claro, eros goz, lo bantzat, eta geuchat, eta ganechata por txuget, ba. Dore, torrinaz, ba, liburu bat, erostera. Unos han elegido el día de hoy para hacer las últimas compras y otros para disfrutar de los últimos conciertos de Aotzenea. En la gogo eta plaza Gorka Urbizu y Uxuel Verdi han reflexionado sobre la transmisión de la cultura. Y nada mejor para transmitirla que los cuentos tradicionales. Maite Franco ha sido la encargada de contar cuentos de Occitania a los más pequeños en Durango. Baia horquitzen dira Euskal Herrian ditugun personaia tipo a que esa, dibes aie que erba dute tartalobat, ciclope bat. Y la música de Kepa Junquera, junto con la danza del Grupo Organic, tampoco han faltado en la clausura de hoy. Han presentado su nuevo espectáculo Chapelduna en la soka. Guretza da horikrusten aukera, gurelana, aurkesteko markonetan, euskalunen markonetan. Reflexiones, cuentos, música y danza son las actividades que han puesto hoy punto y final a una exitosa 49 edición.